Para garantizar la producción de medicamentos naturales, Granma cuenta ya con una finca provincial y cinco módulos municipales ubicados en Bayamo, Manzanillo, Medialuna, Bartolomé Mazocan, Peixuela y Guisa. Alrededor de 35 especies de plantas con propiedades curativas se cultivan en estos sitios que existen desde el inicio mismo del programa de medicina natural y tradicional impulsado por Fidel Castro en 1991. En la finca Bayamesa Las Mangas se obtienen los mayores volúmenes productivos. Desde aquí se aportan alrededor del 50% de la masa vegetal que se entrega a la Dirección Provincial de Farmacias y Ópticas para la producción de melitos, tinturas, jarabes, cremas, ungüentos, extractos fluidos y pomadas. Nosotros teníamos que hacer 24 toneladas, hicimos 32. Esto con el esfuerzo de todos los trabajadores que están dispuestos a seguir luchando y a seguir trabajando porque saben la importancia que tiene la producción de masa vegetal. En 2019 la producción de plantas con destino a laboratorios de medicina natural y tradicional alcanzó en gran mal 122%. Aquí se entregaron 70 toneladas de masa vegetal, lo que permitió que también la empresa de farmacias y ópticas del territorio pudiera sobre cumplir la producción de necesarios medicamentos que ayudan a contrarrestar enfermedades del sistema osteomioarticular de tipo respiratorio e incluso padecimientos crónicos. Una solución alternativa para atenuar el déficit de medicamentos del cuadro básico de salud en Cuba. En Gran Maca, Dios Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.